Bueno, yo siempre he pensado que el señor Bobo es muy buen candidato aún cuando estaba aspirando a la alcaldía del condado. Era una situación en cual no importaba cómo iba a salir la elección, el condado iba a beneficiarse. Y eso no siempre es el caso. Muchas veces hay candidatos y uno se presina y pide que gane uno porque el otro no tiene, pero en este caso no era así. Y que él quiera tomar las arriendas de esta ciudad, que es una de las joyas de la corona del sur de la Florida, es súper importante porque es de verdad una ciudad que necesita tener la dirigencia y el respeto que se merece. Y muchas veces no lo adquiere porque las cosas no han surtido de esa manera. Pero yo me alegro mucho que él esté aspirando y creo que pudiera, si ganara la situación, pudiera ser un trabajo espectacular para los habitantes de la ciudad. Así que te felicito. Bueno, creo que te voy a llevar con un minuto acá puesta. Bueno, hombre, podemos hablar después. Me consigues una de esas camisetas y me compro a hombro. Agradecido por esas palabras. Mira, yo creo que mi historia de Jajalía es decir, siempre está presente durante el huracán Wilma. Estamos hablando de hace ya 15 años, que se bajó aquí en la ciudad de Daría. Yo era concejal en ese momento y pensé y estaba convencido por lecciones pasadas que la función del servidor público era inmediatamente estar en la calle, asegurarse que las personas tenían no solamente información. Yo no iba a prender las luces, pero sí podía hablar con la compañía de PIDEOS para transmitirle a sus residentes cuándo va a volver la luz y cómo están haciendo para volver a conectar esa electricidad. Llevarle agua, llevarle hielo, llevarle comida. Y eso ha sido nuestra trayectoria. En Irma hicimos lo mismo. En la pandemia, yo me recuerdo la parte inicial de la pandemia. Estábamos en plena campaña, uno decía, bueno, ¿qué hacemos? Me venían los muchachos que estaban trabajando conmigo y yo pensando en versiones desplazables. Aquí hay que salir ahora, más que nunca hay que estar en la calle, hay que estar dejándoles saber al pueblo, que uno está aquí para ayudarnos ahí y apoyarlos. Y siempre me ha servido. Por eso la relación que hemos creado aquí en la Ciudad de Hayalía entre mi persona, mi familia y mis votantes de Hayalía, yo la considero especial porque de un inicio ha sido de ayudarse a uno, no han votado por mí, han depositado confianza en mí. Entonces, yo tengo que premiar esa confianza en asegurarme que sea transparente, trabajar por ellos, cuando hay que decir que no, porque no es tan mercancía. Es decir, porque en muchas ocasiones la tendencia es decir sí a todo, no puede cumplir, entonces queda mal. Y yo prefiero irlo bajito, decir no, y entonces encontrar soluciones. Y quedar mejor. Y quedar mucho mejor. ¿Cuántos años son la alcaldía? ¿Cuántos años tiene que estar usted en eso, en la reelección, si en un dado caso? Bueno, con el favor de Dios, si salgo electo, un periodo de cuatro años, y entonces uno puede buscar la relación una vez más, son ocho años después de servirle al alcalde. El alcalde actual en este momento, Carlos Hernández, ha estado un poquito más. Un poco más, ¿verdad? Porque él llena la plaza, la plaza vacante que deja el señor Julio Provaina cuando aspira a la alcaldía del condado. Entonces, en la ciudad de Hayalía le tocaba elecciones en ese entonces, en el 2013, él aspira en el 2011, y entonces cuando se va, Provaina entra él como presidente del consejo. Pero llena los últimos dos años de Provaina, entonces puede salir dos, seis, y más. Entonces puede ser diez años, en total quizás hasta once años. ¿Y cómo es la relación del alcalde Carlos Hernández con usted en este momento? Bueno, yo siempre me llevo viendo todo el mundo. Aparte que él no me apoyó en la última contienda y se fue con el demócrata Alex Penela. No tengo problema ninguno. Yo veía mi papel como comisionado como un servidor a la ciudad. Y si a la ciudad le hacía falta limpiar canales, programas de calle, yo iba a estar dispuesto a ayudar al alcalde lo que podía. Tengo una buena relación en el orden personal. Ahora, políticamente él me ha dicho y él dice que no se va a involucrar. Yo tengo que tener confianza en lo que él dice. Pero, en toda honestidad, el pueblo mira la página y ya no mira tanto al pasado. La pregunta es, que van bobo, sabemos que esto ha servido en otra capacidad. ¿Qué van a hacer con nosotros ahora? Así es el negocio, así es el servir. Las personas se olvidan bien rápido lo que uno ha hecho. Quizás lo hacen de punto de referencia. Pero sí esperan los problemas que tenemos hoy en día. Agua alcantarillado, recuperarlos económicamente. Un lugar como este, durante la pandemia, fue bateado. Había que cerrar un 25%. Yo luchando constantemente contra Jiménez. Eso era devastador para negocios como este. Entonces, el negociante en la realidad tuvo que ser creativo en cómo poder sobrevivir. Y aún seguimos con un problema donde muchos negociantes están encontrando difícil traer empleados porque están ganando más con el empleo. Entonces, ¿qué ha pasado? En muchos letreros de help wanted, trabajo disponible, y no hay aplicante. Y eso es para una economía. Ahora, no es que el gobierno con el Estado, con VAR, va a arreglar el problema. Al contrario, nosotros tenemos manos muy agatadas en ese momento. Pero sí creo que el proceso de permiso, el proceso de ellos poder analizar cómo pueden poner más mesas afuera si no lo permitan antes, ayudarlos a ellos a poder pararse lo más rápido posible. Ahí sí creo que el alcalde, el consejo, tiene que trabajar unidamente para crear los programas necesarios para que abran sus puertas, vuelvan a pararse lo más rápido posible. Y yo creo que esa es la obligación que tenemos con cada persona que se sienta. Y una pregunta, por ejemplo, lo que ha pasado ahora, que hace cuestiones de dos semanas, lo hablábamos ayer en...